Muy buenas a todos chicos que tal bienvenidos antes que nada decirles chicos que cada uno que deje su like o esté dejando un comentario positivo chicos y que en cada comentario que ustedes dejen pues si traen gente al canal pues que les comenten su comentario y les estaré regalando una cuenta chetada vale chicos tengo ya el ganador del anterior vídeo solo que youtube vale youtube me lo me lo ha puesto como privado por unas nuevas normas que han salido y todo eso pero ya he mandado la apelación y todo eso y ya ya que mañana que me lo me lo quiten del privado pues pues daré el ganador vale dar el ganador en el próximo vídeo vale chicos y de paso pues traigo un truco de duplicar autos de la calle y también unas pequeñas dudas que se han generado vamos a ello chicos Y bueno chicos como veis estamos aquí en Grand Theft Auto 5 chicos y para este truco simplemente he combinado un truco antiguo que había en el canal vale y un nuevo paso que hemos añadido para este truco vamos lo que vamos a conseguir chicos este auto de la calle y la ayuda pues de un amigo obviamente ya que él va a ser un paso bastante importante para este truco Bueno como ya sabéis yo hace varios días os traje un truco vale para para tener lo que viene siendo el coches tuneados al máximo para los que han visto ese truco pues ya saben cómo hacer ese paso Simplemente lo que vamos a hacer es coger un vehículo de la calle y vamos a tunearlo al máximo nuestro amigo tiene que quedarse en la posición donde antes le he mostrado que es en la salida de los custom Pero tiene que dejar espacio para que el personaje se salga pues por ahí vale para que tenga espacio para que el personaje que se queda en el auto pues pueda salir por esa carretera Y nuestro amigo lo que va a hacer es seguir ese auto por un lado vale por un lado de este vídeo les dejaré cuando yo lo hago vale Bueno cuando terminamos de tunear el vehículo chicos simplemente lo que vamos a hacer es cuando vamos a darle a cerrar chicos o sea a salir de los custom Simplemente vamos aquí para cerrar la aplicación cuando el vehículo se haya detenido simplemente nosotros cerramos la aplicación vale y hasta abajo estarán viendo el paso que grabé yo mismo vale Y simplemente nosotros mientras pues cuando hayamos abandonado la sesión vale cuando hayamos cerrado la aplicación perdón Como veis me pone al compañero que me he marchado y el vehículo pues se va solo vale se lleva un personaje dentro del auto Mientras tanto pues nosotros vamos a tener creado un grupo estamos en una sesión de amigo privada vale para que se puedan unir solo amigos Y pues mediante el grupo nos vamos a unir a él como veis chicos pues nuestro amigo simplemente lo que tiene que hacer es seguir el vehículo a ver a donde se dirige Normalmente siempre da vuelta por el mismo sitio vale no se va a ir demasiado lejos y mientras tanto nosotros nos vamos a unir a él Este era el truco antiguo para conseguir un vehículo tuneado gratis pero antes teníamos que taparle los accesos a lo que viene siendo pues a los santos custom Pero no chicos esta vez no hace falta taparle los accesos ya que necesitamos pues que el personaje se lleve el vehículo y nuestro amigo lo que va a hacer es seguirlo vale Simplemente lo que va a hacer eso aparte de un método nuevo que le he añadido aquí vale chicos que ahora lo vamos a hacer para este vehículo Lo que acabamos de hacer este paso nos ha salido totalmente gratis vale o sea no hemos gastado nada de dinero en tunearlo Ya que al cerrar pues la aplicación no nos cobra nada de dinero vale chicos bueno como veis aquí lo bajo del vehículo y no aparece mi personaje En ocasiones aparecerá algún personaje random de la calle y en ocasiones les aparecerá vuestro personaje Pero bueno aquí como veis pues me estoy llevando el vehículo y aquí nos vamos a dirigir a esta localización muy importante Y aquí abajo a la izquierda del vídeo les dejaré el paso que tiene que hacer mi amigo que también lo hice yo porque el compañero no disponía de Para poder grabar este paso vale cuando nos encontremos en esta en esta posición simplemente nuestro amigo lo que va a hacer chico es irse a ajuste de fecha y hora Y lo que va a hacer él es cambiar la fecha va a poner del 2017 lo va a poner en el 2018 y regresa al juego Y como veis pues se va a quedar así la pantalla congelada a nuestro amigo y una vez hayan pasado unos segundos nos vamos a dirigir nuevamente a ajuste Y vamos a volver a poner la fecha que estaba anteriormente nos vamos a ir a fecha y hora y le vamos a poner en el 2017 Y bueno como veis a mí en la pantalla que es la pantalla grande me aparece que mi amigo se ha ido pero no mi amigo se ha quedado en una sesión aparte Y como veis como él le saldrá que yo me he ido y a mí me sale como que él se ha marchado vale así que nuestro amigo en su sala lo que él tiene que hacer es volver a seguir Al vehículo que se queda en su sesión vale con un personaje mío que es el personaje que se queda cuando uno abandona la sala vale Y simplemente lo que tiene que volver a hacer es seguirlo mientras tanto nosotros guardamos el vehículo que nos hemos quedado en nuestra sesión En nuestro garaje vale chicos aquí simplemente nos salimos de nuestro garaje nos dirigimos nuevamente al grupo y nos vamos a volver a unir a su sala Mientras tanto nuestro compañero tiene que seguir al vehículo de cerca para que no se le vaya a escapar o cosas así Y bastante importante pues que tampoco le disparen ni nada de esas cosas aquí ya chicos esto es rápido al estar en una sesión de amigos privada El personaje se va a unir bastante rápido vale chicos no vamos a tardar nada Bueno como aquí veis chicos ya estamos en la sesión donde está nuestro amigo simplemente lo que vamos a hacer es buscar un vehículo de la calle Y nos vamos a dirigir donde se encuentra nuestro amigo a ver chicos este truco no vamos a gastar dinero en entunear el auto Por eso mismo el paso del comienzo del vídeo que tenemos que cerrar la aplicación vale y aparte de que no gastamos dinero chicos Pues aparte de eso vamos a utilizar ese vehículo para duplicarlo las veces que nosotros queramos Bueno como veis aquí estoy nuevamente en la sala del compañero y vuelvo a ir donde estaba a donde se dirige el vehículo Como veis aquí si me vuelve a salir mi personaje ahí todo bugueado vale pero bueno no pasa nada aquí me baja del auto Pero nada le meto dos puñetazos lo matamos y vamos nuevamente a la posición de lo que viene siendo el Eclipse Tower Nos volvemos a dirigir aquí nuevamente y aquí nuestro amigo tiene que volver a hacer el paso anterior Nuestro amigo se tiene que dirigir ajuste a fecha y hora del 2017 le cambia al 2018 Se regresa al juego verá que el juego estará pillado y nuevamente espera unos 2-3 segundos Nuevamente se dirige ajuste fecha y hora y le vuelve a poner en la fecha del 2017 Y aquí va a pasar nuevamente esto que nosotros veremos que nuestro amigo se marcha de nuestra sala Y nuestro compañero verá que en su sala nos marchamos nosotros pero siempre se queda un personaje dentro Así que ese personaje dentro que se queda mi vehículo es un personaje como random así decirlo vale Él verá que se aleja con el vehículo pues simplemente tiene que hacer lo mismo volver tiene que volver a seguirlo Y pues si tiene que seguir al vehículo para que no no tiene que perderlo de vista vale Tiene que seguirlo bastante de cerca tampoco demasiado cerca para que no se asuste el personaje y se baje del auto Vale y mientras tanto nosotros pues guardamos el vehículo Como veis aquí chicos tengo bastantes vehículos ya que lo primero lo estuve probando y aquí os lo traigo Y vale chicos relacionados con el truco de dinero sin espera vale La actividad la están actualizando la actividad chicos dejar bien claro que la actividad no es mía vale La actividad no es mía simplemente a mí me la pasó un amigo alemán vale chicos Si mucha gente dice oh tal nengo que te has copiado de un alemán tal que esto lo toco No me he copiado de nadie chicos simplemente esa persona es amigo mío vale chicos Yo tengo bastante contactos ya sabéis la mayoría pues que yo vivo en Alemania Vivo en Hamburgo Alemania chicos llevo aquí tres años viviendo en Alemania Y también me muevo un poco por el mundo de los glitches en alemán vale chicos Obviamente no lo subo en alemán porque mi alemán es bueno pero tampoco es perfecto Yo él habla del alemán pues del 100% el 70% lo tengo vale Así que no además para qué quiero traer trucos en alemán si la mayoría de expectación son en español Y por eso mismo yo me tomo la molestia de informarles de si sale algún truco en alemán o en inglés o lo que sea Chico traerlos al canal Mucha gente dice oh nengo tal pero es que chico a ver si sale un truco yo no puedo Si sale un truco pues a ver somos una comunidad se supone que si vale lo han subido en inglés o en árabe o en chino Yo lo que a ver nosotros que somos una comunidad de habla hispana pues tenemos que tener el deber no para la gente de habla hispana Pues traer ese truco en habla hispana para que la gente lo aproveche al máximo Es una comunidad para que todo el mundo se lucre de ello vale No solamente nosotros los youtubers sino la gente pues que necesita dinero Y por eso mismo pues yo siempre os traigo Y la actividad chico la el compañero el compañero el creador la está actualizando cada dos dos días Por ejemplo ayer estaba en una versión hoy la ha vuelto a actualizar Y hoy hay bastantes cosas interesantes en la actividad que os la dejaré en la descripción vale Si queréis pasar y probarla la actividad de momento está para play 4 La actividad es de un compañero alemán que la está trabajando con tuto fácil y frank Freightraining también está ahí y otro youtuber más vale chicos Así que ahora os nombro quienes son los que están trabajando en esa actividad Porque está el típico listillo no que dice oh nengo que te has copiado No chicos aquí nadie se copia yo digo que somos una comunidad Y si por ejemplo alguno hace un reto de como por ejemplo la botella challenge esa que estuvo de moda Y si a mí me apetece hacer me van a decir no es que te has copiado a lo mejor si lo ha hecho un youtuber más famoso Pues no compañero a ver somos una comunidad y aquí por lo menos mi deber es traerles Si hay un truco de dinero de solo sin ayuda sin espera y tal y veo que es bastante bueno Y quiero que mis suscriptores aprovechen esa actividad ese truco lo que sea para hacer dinero chicos Pues yo los traigo al canal vale y así es chicos vale espero que haya quedado clarito esto y nada Y como ves pues vamos a centrarnos en el truco como ves chicos tenemos que hacer siempre esto vale Simplemente pues lo que veis en pantalla lo que estoy haciendo yo vale lo que he hecho al principio Eso lo tiene que repetir el compañero una y otra vez como ahora mismo lo volvemos a repetir Duplique chicos sin mentirles como 7 vehículos como 6-7 vehículos en menos de nada Más tardamos en el primer paso que en duplicar pues los autos Mira tengo ya varios vehículos aquí duplicados y la verdad que es un auténtico pedazo de truco Encima tenemos un vehículo tuneado al máximo totalmente gratis Y luego aparte vamos a utilizar ese vehículo totalmente gratis chicos lo vamos a usar para poder duplicarlo Y ganar mucho dinero con esos vehículos Si buscamos el vehículo adecuado nos estarán dando alrededor de 200.000 por auto A mi en este caso por este auto me dan 180.000 por ahí 185.000 por vehículo Es con espere 45 minutos pero si chicos mientras tanto os traigo esto hasta que se confirme el truco de dinero infinito Que traje el otro día la información el vídeo lo tengo en privado porque YouTube me lo ha puesto en privado Pero bueno en cuanto lo tenga mañana se me quitará eso del privado y volverá a estar el truco ese del vídeo informativo que os traje Que dentro de nada estará disponible así que ya sabéis chicos que en cuanto esté yo lo traigo al canal Aunque lo haya grabado un chino aunque el truco lo haya sacado un chino yo lo traeré al canal Para que mis suscriptores puedan ver ese vídeo y puedan hacer el truco también Y si ellos no quieren que nadie más lo suba a su canal ese truco que solamente quieren ser ellos Pues que no lo graben y no lo suban y ya está Bueno chicos así mismo este truco que ustedes estáis viendo seguramente lo veréis en más canales Y yo no voy a decir nada para mi perfecto chicos Si alguno de vosotros sois youtuber queréis trucos o lo que sea podéis coger este truco grabarlo y subirlo Para mi sería perfecto porque así también pues mucha más gente aparte de mis suscriptores Suscriptores de otra gente puede ver que hay este método para ganar dinero La verdad muy fácil y muy rápido sin gastar dinero Un vehículo tuneado al máximo gratis y duplicarlo chicos con la ayuda de un amigo Pero las veces que nosotros queramos y a tope chavales Tendremos ahí bastantes vehículos para vender y la verdad que está bastante bastante bueno Y nada chicos un saludo enorme espero que les haya gustado Ya sabéis que me gustaría mucho que reventaran ese botón de like Nos estamos viendo en el próximo videito hasta la próxima adiós